¿Esto? Señorita, señorita. Ayuda. Entonces usted no sabe quién es Lucía. Muchas gracias por todo lo que hizo por mí. Está aquí. Acuérdese que a esa mujer hay que traerla viva. Mucho gusto, yo soy Miguel Caitán. ¿Y ustedes? ¿Bien? No sé. ¿Lucía sigue sin recordar nada? Me imagino que se demora un poco, pero en algún momento va a recuperar su memoria. ¿Qué pasa? Tengo que salir de aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Venga, venga, venga. ¿Quién es ese tipo? A mí me dice, pero me quiere matar. Dígame que ya la traen para acá. No, señor. ¿Cómo que no? Se nos voló. ¿En qué está metida? Ya le dije que no tengo ni idea. Ni idea. Si está aquí cerca. Casi lo puedo sentir. Esa es la entrada. ¡Malditos parros! ¡Vamos moviéndose y que no salga nadie! Encuéndelos y mátelos. Mátelos. ¡Mátelos! ¡Dispara! ¡Acaba con esto de una vez! ¡Dispara, coño! ¡No! Gracias.